Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí en Signalis, episodio 2 Miedo, tengo miedo A ver, tenemos, hemos abierto para ir aquí ¿Verdad? Si es verdad, tenemos para ir aquí Al control del elevador Y tengo una llave Más Vale, pues es la identificación del protector O sea, vale, si voy a seguir el ascensor ese de abajo Porque esta de aquí no se abre, ¿no? No, desde el otro lado Vale, pregunta, ¿por dónde voy? Por aquí maté a todos los monstruos, ¿no? Creo que estos dos los maté Sí, al final sí que los maté Sí, 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 están muertos Y creo que no queda ningún monstruo Pero bueno, tengo pocas balas O sea que Mejor si no me tengo que enfrentar a nadie Vale, esto estaba cerrado Y esto estaba cerrado también ¡Oh! ¿Esto se ha abierto? Ah, vale, aquí estuvimos ¡Ah, mira! Es verdad Que está el camino este Que está en las duchas Que hay un enemigo ahí Hay un enemigo en las duchas Hostia, pues hay que matarlo Bueno, no No hay por qué matarlo Porque maté a este Este sí que era el peligroso Pero este No me está prestando atención Entonces puedo ir por aquí Supongo que a la vuelta me acuerde de que está ahí Bien, un aturdidor Bien rico ¡Uh! Protocolo de búsqueda Controlador protector de guardia SCDR2 SS2303 Protector de guardia Star SS2305 Bueno, en verdad En el seren Hemos confiscado Reloj, anillo Residencia de dormitorio A16 A de trabajo Casi de morales políticas Estado de investigación En curso Radio robada Recibida transferencia de giner Alguiena contra la evolucionada Distribuir panfletos de la universidad Medicamento Dormitorio A64 Operación minera Está por sospecha de bioresonancia Las pastillas de hidrocarbamide Confiscadas Se enviaron a la médica Se enviaron a solicitud de supervisión A especial colibri Caja cosmética Con condición de paniposa Ah, mira, ves Colapsó en el trabajo Digo agotamiento Se inspeció a la literatura Antes de hacer la transferencia A la médica Pluma de fuente Dormitorio de entreteros Atención minera Transferencia fábrica Al estado bajo sospecha Con aspiración contra el estado Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? La... La... La esta... Uy, ¿qué dice ahí? Ah Cientos de archivos Polivientos y raídos Una especie de registro De los obreros Vale, cuidado, ¿eh? Me cago en mi putísima madre ¡Ah! Joder Ellos no cruzan las puertas, ¿no? No Vale, le metemos un chispazo, ¿eh? 100% A este le metemos un chispazo Tengo tres No podemos pasar de él ¡Oh, joder! Hay algo ahí, tío Un cuerpo inmóvil en esta jaula Coño Coño Joder ¿Pero me ven o no me ven? No me queda claro Sí que me ven, ¿no? Sí que sí que te ven normal Y ya está Vale, se sigue moviendo a tiempo real Aunque yo no esté Entonces vamos a calcular más o menos A este no le puedo pisar Así que le puedo pisar, sí Jesús Frecuencias Luna Uh, 56 Sol Uh, 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 uh Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto Cuidado con esto Vamos a escoger mi libretita De signalis Que tengo apuntadas ¡Ay! Que se me cae la, la, la El mando Tengo apuntadas cuatro mierdas solo Esto es importante, a ver Luna 56 Sol 80 Balanza 118 Torre 142 Árbol 179 Espada 248 ¡No! No había más cajas fuertes en este sitio, ¿no? No hay más Solo está eso ¿Verdad? Cajas Cajas fuertes no hemos visto más No aquí Creo que en el piso de arriba Aquí había una caja fuerte, puede ser Bueno, pero estaba No Eh, vale Nada, pues ahora ya Ahora ya a pirarse Al control del elevador Vale, cuidado con este Que aquí había uno Este está ensimismado Este no hace nada Poco, bobo Vale Eh, ahí Poco sea todos los pisos Me cago en todo ¿Dónde estaba? ¿Se ha abierto por el otro lado? No Ah, vale El botón de abrir puertas ¿Es este? Joder Joder, que mareo, eh Anda Hola Cartucho de escopeta ¿Dónde está mi escopeta? Ah, tú otra vez Me alegra que sigas bien ¿Encontraste a la persona que buscabas? Yo también busco a alguien Mi hermana Si la ves, dirías que os estoy buscando No te preocupes La reconocerás cuando la veas ¿Alguna vez te preguntaste Si estarías hablando con alguien Por última vez sin saberlo? Ojalá pudiese volver Para decir otra cosa Este lugar Es muy extraño, ¿no? Me pregunto ¿Qué ocurrió aquí? Pero en realidad No importa No te preocupes por mí Ahora me puedo cuidar sola No puedo seguir contando Con los demás Después de todo Fue por eso que Ella me dejó Ahora estoy segura De eso Ah Hay algo ahí Joder Guardar Esconden objetos En sitios que no Vale Estamos en el 1 No sé De dónde hay que ir realmente Así que este parece Un camino bueno Como cualquier otro A no ser que estén Todos cerrados En cuyo caso Pues mira Espero que te vaya bien aquí Porque yo aquí No puedo hacer nada Entonces Yo estaba en B2 Esto es B1 Pues habrá que bajar más A ver aquí la B3 Mal que esto Hay que hacerlo Tan arcaico cada vez En el 1 Era donde no sabía Está la palabra prohibida En algún momento Va a salir aquí Algo Seguro Un bicho pegado A la puerta O algo así ¡Eh! ¿Qué coño ha pasado? Ojo Ah No sé Abre Oh oh Cagué Tarjeta incautada ¿Cómo que tarjeta incautada? Me he incautada Tarjeta Me cago en Ya no puedo subir Ya no puedo volver Me cago en ¿Dónde está mi escopeta? Oh Eso es un Eso es un Mierda Eso es un Eso es un cosa Eso es un palo De los buenos Joder Vale A ver Poco a poco No quiero gastar balas De verdad que no Oh vale Es un punto de guardado Este Escopeta Ah vale Ya está a tope Vale Vamos a Seguir manejando esto Creo yo Vamos a guardar Esto Mmm Joder Es que consume mucha Mucho espacio Igual daría esto Ya lo Lo cogeremos luego Si hace falta Vamos a hacer un guardadito Que son gratis Supongo que no Lo típico de Pásate el juego Sin guardar Y tal Pero bueno Estoy jugando No me importan Los logros Vale Tarjeta en blanco Vale Vale Me falta una tarjeta En blanco Joder Es que son de los grandes Además Me va a pillar Qué alegría Cuando hay una sala Vacía Veo que los objetos Son como dos Bajo el aparato De los X De los cristal Hostia Una pistola Es rayos X Oh Vale Entiendo que esta combinación Va a ser importante Voy a dibujarla Entiendo Entiendo que esto Quiero creer No lo sé Quiero creer Que esto más adelante Va a ser un Un puzzle Que se resuelve así Entonces lo voy a dibujar Que si no tenemos que volver luego Esto es un cráneo Hay un cerebro Dentro Espera No es un cerebro Es un Si no Es un cerebro De metal Si no No pasaría El rayo Es una mano Con un hueso Esto es una pistola No hay manera No hay manera de abrirlo Así Al menos así Al menos por aquí No parece haber manera De abrirlo No sé Que hay que abrirlo Desde esta sala Jesús Y hay putos bichos ahí La morgue Perfecto Me va a ver Vamos a esperar Vamos a contar Hasta 15 Y que suba Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Joder A la vuelta entera No ha ido del todo bien La verdad Una bala me queda Pensaba que había soltado algo Menos mal que no hay más Me cago en todo Joder Había más balas En la caja Ya volveremos No No, no, no Ni de coñísima Me cago en todo Ni de coñísima Déjame en paz Eres lenta 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 Lenta Vamos Ni de puta coña Tío Me pego contra otro Vale Sirquil para abajo Porque esta está cerrada No tenemos ninguna llave nueva Aquella es la Incineradora Joder Joder Me va a dar un hueco Voy a tener un Tengo que tener algún tipo de Vale Vale Cucu Espada A N B H S R E Z tal 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 E Uno dos Tal 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 Vale Espada Ha dicho espada Ha dicho espada Como era esto Momento Momento Libretita Espada Doscientos cuarenta y ocho Luego mis Dulce Cuentada ¿Por qué? ¿Por qué? La Kucu Quase L comigo Ant Quase orbits uries Quase 98927 98927 Esto es K algo K NZ ¿No? K algo K algo K NZ A ver Espada K algo K NZ 98927 K algo K Esto no es nada Aquí falta Ah Oh mira K No 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 Te falta una llave ahí Lo he dicho bien ¿No? K 929 9 8 927 Hostia estoy idiota Tengo que apagar la radio Tío ¿Había un bicho con radio? ¿Había un bicho que ha respondido a mi radio? ¿Este bicho? ¿Tienen radio de alguna manera? Ha parecido que tenía una señal Cuando he entrado con la radio encendida Ah joder No quiero No quiero gastar balas De verdad que no Otro super cura Llave de tubo Tengo que dejar cosas Tengo que ir a Tengo que buscar una caja Para dejar cosas Pues estoy cargado ya Me puedo comer algún golpe Y gastar alguna curación ¿No? Como llave ¿No? Como llave de paso Recibir daño Ah esta Esta se va a poder Me va a dejar Abrir aquí arriba Vale No sé por qué no me he dejado Durante el combate Vale Teníamos una sala de seguridad ahí A ver Voy a Dejar esto Si es un plus Vamos a coger las balas A coger una bala Dejaría la pistola tío Pero es que No tenemos una tarjeta En blanco aún Va a haber que Seguir por aquí abajo Por toda esta parte Vamos a guardar Que lo hemos hecho bien Creo que una bala No voy a ningún lado Ya estamos Vale No pasa nada Porque por aquí Por aquí ahora Ahora está a salvo Aunque me haya costado Una bala Esto ya está a salvo Pocas balas ¿Eh? Joder Esto es agua El suelo colapsó Pero en inferioridad Tres el agua Solamente podría bajar Si riesgo Si no estuviera inundado Vaya Me lo pongo Es que estoy bien Tío Es que luego Las curaciones Me van a valer más Luego Lo voy a volver La llave esta Me van a llave de tubo Me van a llave universal Por una trama de presión Para puntas de tubo Yo creo que Va a haber que Vaciar el agua De ahí Me gusta mucho Los sonidos Que ha escogido El teclado Para El El sonido de teclado Mecánico Es justísimo Pega súper bien Además Estos bichos Saben del puto suelo O sea Cero bromas No te levantes Una unidad Ara muerta Tras mi tapas extraña Vale Vale Por ahí se va No hay nada Es perfecto El sistema de drenaje Inundaciones A toda la Médica de Aras Las bombas De ecualizadoras Automáticas Del sistema de drenaje Inundaciones Al parecer Sigue roto Por lo que El nivel inferior Está inundado De que por el momento Las reparaciones Están concentradas En las estructuras Escaladas Del ala este La presión Del sistema de drenaje De ecualizarse Manualmente Se me parece De control Y sale control De bombas Sobre el momento Para drenar el agua Asegúrese Que tanto los tanques A y B Tenga la misma cantidad De agua Y que el tanque C Está completamente vacío Poder ver los niveles De agua De los tanques En el panel de control A y B La misma agua Y C vacío Opinamos botones De la principal Y el panel Para mover el agua Entre los tanques Usando el sistema De presión de aire Es un poco complicado Actualizar los dos tanques De esta manera Porque solo se puede mover Toda el agua De un tanque a la vez Menos que el tanque De este todo esté lleno Con las bombas De servicio Únicamente el tanque A Se llena solo Vamos a tener un puzzle De estos de llena agua Instrucciones de drenaje Reserva Con el tanque A lleno Si es como se actualiza Reserva Y en el tanque B Hostia Vale, vale, vale Vamos a O sea, supongo que es una Es un poco la solución ¿No? Al puzzle Le voy a hacer una foto Pero en principio Lo voy a intentar Solventar Con lógica Pero si Es básicamente La solución Por si esto se vuelve Un poco complicado Vale Vale, lo típico 1200 800 Y 560 Entonces C tiene que estar vacío A y B Tienen que estar llenos ¿No? C vacío A y B Tenga la misma cantidad Entonces ¿Cuánta agua tenemos? Tenemos 1200 Esto significa Que cada uno de estos Tiene que tener 600 Cada uno de estos Tiene que tener 600 Entonces Y si de A Vale De A Ah, vale Mira De A a B Vale De A Lo podemos Mover a C 500 Ah no Son 500 No 560 Vale Espera 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 Vamos a volverlo Todo a Todo a 1200 Entonces Hay que pasar Hay que hacer 600 O sea Tenemos que hacer 600 ¿Cómo hacemos 600? De B O sea De A Le pasamos a B 800 Aquí tenemos 300 Ah, ya está De A Le paso a C 300 De B Le paso a C 200 Tengo 700 Vale Vale De B Le paso a C Y aquí tenemos 200 200 400 200 200 500 No 200 No 500 500 La línea Es la O sea El número está por encima 500 Eh 500 200 Y 500 500 200 Y 500 Tengo que dividir En 100 En 100 De C Le pasamos a A Ahora Estos 200 Van a C De A Pasamos a B 800 Estos 500 Van a A Estos 800 Van a C Tenemos aquí 400 300 Y 500 400 300 Y 500 Tengo 300 Yo quiero 300 Yo quiero Mira Ahora De A No De C Podemos enviar a A De B Podemos enviar a C De A Podemos enviar a C Ay no Espérate La acabo de cagar Ah no 600 No 700 Ay Necesito 100 más Necesito 100 más ¿Cómo hago 100? De A a B De C De C a De C a A Se lo paso todo De B a C Tengo 200 500 500 500 500 Y 200 1200 Vale Ahora De C a A De B a C De A a B 200 200 Y 800 Si pongo aquí Tendremos 500 500 700 600 Y 500 No 500 Y 600 Ah vale 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 Espera 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 De B a C Ahí tenemos 500 500 500 Ah no Pero estoy igual 500 Y 200 Necesito quitar Estos 200 Tengo aquí 500 700 700 De B a C 500 Exactos 600 No 700 Y 500 Eh 400 Y aquí vamos a tener 200 Es que no consigo separar No consigo separar Aquí tengo 200 No consigo separar A ver Vamos a devolver todo A Vale Vamos a volver a intentarlo De A a B 800 Esto Ah vale Tienen que estar iguales De A a B 800 Aquí tengo 400 No De A a B no De A a C 500 Y 700 De A a B De C a A De B a C 200 500 Y 500 Es que me quedo aquí Siempre 200 500 Y 500 Porque aquí hay 600 Ah vale Espera 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 De C a A Hay 900 900 Y aquí 200 Aquí hay 600 Aquí hay un hueco de 600 Si ahora muevo Moveré 600 Y esto se quedará A 400 400 Y 800 De A a B 400 Y 800 Si yo ahora muevo De B a C Me quedo con 300 300 Más 400 700 400 400 Y si esto lo muevo a A Aquí tengo 400 Y de B a C Le paso 300 500 400 Y 300 400 300 300 Estos son 700 Ah espera Espera Lo tengo Lo tengo Lo tengo De A A B No Si de ahí Ahí van 700 No estoy igual Estoy en las mismas Tío No se como es Tengo que mover 200 De agua 400 400 700 400 No No quería eso Joder Me he equivocado Vamos a intentar A C Van 500 A B Van 600 T Cientos De C a B Aquí van 400 De B a A 800 De C a B De C a B Y de A a C 300 400 Vamos 1 1 2 3 300 400 400 Y 500 300 400 Y 500 Si yo paso aquí 400 Me quedo a 100 Me quedo a 100 1, 2, 3, 4 Ojo, ojo No es que yo quiero 6 Yo quiero 600 Y aquí tengo 800 Le quitaría 400 Me quedaría en 400 No vale para nada eso No vale tener 3 No vale tener 3 De A a C 400 400 400 Y 800 800 Van a ir a A Esto así Y 800 Aquí 300 300 Y 400 300 400 500 Estoy en lo mismo Está ahí en lo mismo Y si voy de B a C 100 Puedo hacer 400 Y si muevo de B a A Muevo de C a B Muevo de A a C Ojo Muevo de C a B Alright Toma ya Y sin mirar la respuesta Quería hacerlo sin mirar Alright Soy un genio Vale Aquí va a haber de todo Debería guardar O dar una vuelta por ahí A ver que más hay Vamos a ver que hay por ahí A ver si hay algo interesante Creo que aquí había un bicho Aquí había un bicho ¿Verdad? Si había un bicho No, aquí no En la siguiente Papel aquí Derealina 2 Ando algo anda mal Ando algo anda mal Nadie me dice que está pasando Pero desde que me desperté Todos se están comportando de forma extraña Los protectores no se van de meditación a trabajar Aunque la herida me dice cuando Me caísa No Creo que hubo un accidente en la mina Oí que esos dos eules Susurraban frente a meditación Que se están quedando sin personal Me preocupo que algo le ha pasado a Elster Hace rato que no tengo nada No dirías de ella No puedo seguir aquí sin hacer nada ¿Soy yo? No, ¿verdad? Vale, es la Euler este El paciente se queja De que la usa severas Y doles de cabeza Entra al hospital Tras vomitar Oxidante en el trabajo Cuadro clínico de línea Con otros casos recientes Desde el personal de protectores Si bien aún no tenemos indicios De que causa este síndrome Es observado proyecciones similares En todos los pacientes Lo más desconcertante Es que la proyección del síndrome Es similar a pacientes Tanto réplicas como gestalt Al ingreso Los análisis muestran hipotensión Fiebre elevada Y deshidratación Homoraje interna De colerio cognitivo Se ve en el primer ciclo Alopecia y síndrome purpúrico En cinco ciclos La piel comienza a pelarse En las zonas grandes La visión se deteriora Enseguida por la vida Para comunicarse Las pacientes gestalt Suelen fallecer En esta etapa Y las infecciones Mientras que los resultados Los pacientes réplicas Suelen variar Vale, o sea Es una Entiendo, ¿eh? Que es una enfermedad Que hay abajo en la mina Algo, un virus O lo que sea Que afecta a los mineros A los gestalt Los mata Pero a las réplicas Que son los robots Los convierte en monstruos Vale, problema Problema grave Tenemos aquí A un hijo de verdad Un hijo de la grandísima puta Pero está parado Entonces no No vamos a poder O sea, me va a ver No me ha visto Este hijo Aquí dos hijos De la grandísima puta Y un montón De balas Y de cosas No puedo ir por ahí Me voy a cagar En todo Ni se os ocurra Moveros ¿Eh? Aquí hay muchas cosas ¿Eh? Y seguro que tienen Tienen un cassette Creo que hay un cassette Ahí Necesito el cassette El problema es que Si los consigo acercar Si consigo acercarlos Ah, es un reflejo Vale Si consigo acercarlos Puedo pegarles el calambrazo Vale Vale, me lo voy a tomar Si, si Normal, normal Pero bueno No he gastado balas Bien Ha sido Ha sido Muy worth it Ha sido Muy worth it Ah, pensaba Que esto Sería un cassette Ha estado Ha estado Bien Hemos matado A dos Hemos gastado Un calambrazo Pero bueno A dos nos hemos Cargado uno Y hemos conseguido Cuatro balas Así que Ha sido Un buen Intercambio Cuidado que aquí Todavía queda una Oh ¿Qué es? Autoinyectora Hay algo en la tienda De oxígeno Cuesta mirarla Cuesta mirarla O cuesta verla Hay alguien Si Puto miedo Vale Tengo un inventario lleno ¿Por qué? Porque tengo Porque he pillado Pillado balas Como de lejos Estamos de un punto rojo Aquí hay un bicho Estamos más o menos Lejos Porque aquí hay un bicho Pero no quiero El autoinyector ese Pero no quiero Gastar esto Joder Vamos a reventar A este Creo yo Porque esta Me está dando Por culo Que flipas Espera Lo primero Vale Tenemos balas guardadas Tenemos cinco Bueno no está mal Hay algo más Que queramos guardar De aquí arriba No estoy usando No estoy usando La llave esta Pero Pero sé que la usaré Entonces Empiezo a tenerla Por ahí Vale Este de aquí Vamos a matar Con la pistola Porque este es de los Flojitos Y va a haber que matarla Porque no se ha visto Y está a tope Ah bueno Sigue en el mismo punto Claro Pero cuando salga De esta sala Me va a ver Prefiero darle ahora Que tengo la ventaja Vale Sin balas Vale Autoinyectora Réplica KLST No fue Foyeto Foyet Información para el uso Y aros Eximulante circulatorio Réplica Inyección en líquido Autoinyectora Componente de aplico Réplica Extremamente potente Para uso en réplicas Únicamente Que es la huida Instantánea de réplica Tal cuando usarla Es una solución Estéril De una pluma Autoinyectora Para inyecciones de emergencia Actual instante En el sistema Circulatorio de réplica Estaban a la salud Del sistema El uso Está pensado Para evitar La falla crítica Del sistema Con visión de réplica De generación Tres y superiores Autoinyectora Se puede usar Directamente Desde la pantalla Inventario También puede equipar Autoinyectora Desde la pantalla Inventario Y la casilla De herramientas Para usarla Sobre la marcha Podría haber Inyecciones de la marcha No te ha usado LV Toda entre inyección Con este equipar La casilla de herramientas La autoinyectora Se ha activado Automáticamente Justo antes de que ocurra Una falla toda Del sistema Impidiendo que Esto ocurre Estabas instantáneamente Vale Es como si te mueres Es como una salvación ¿No? Como una O sea, te la pones En la extra de herramientas Vale Y te la puedes O sea, cuando está equipada Te la activa automáticamente Cuando infale el sistema Vale Es como una Como una vida extra ¿No? Que si te mueres Te curas automáticamente Joder, nada mal ¿Eh? En realidad Está bastante guapo Para salvarse de Vale, aquí estaban Las dos asquerosas No me puto jodas O sea, que sí Que se ponen de pie O sea, que sí Que se pueden poner de pie Bueno, pues Me lo acaban de confirmar Estas cosas Se pueden poner de pie Por las buenas Anda Hola Oh Eh, la espada Tiene un dibujo Una espada Oh, vale, vale, vale Oh, espérate 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 Que lo teníamos Que lo teníamos K Algo K N Z K Eh A K N Z K K B K N Z K R K N Z K E No K K K N Z K S K N Z K K H K K N Z K F K N Z Vamos Lo sabía Tenía que ser eso Porque teníamos un hueco Tenía que ser una de las del hueco Eso es un puto ojo No tengo para llevar nada Memorándum Códigos de las cajas fuertes Me han dicho ¿Sabe que me es un obrero? Vale, sí Lo hay siempre Todos se pusieron raros Creo que soy la única que queda Me enfermaré como los demás Tengo miedo No quiero morir Tu cara me resulta familiar ¿No nos conocíamos? Al principio la única enferma Era la comandante Falk De a poco Todos comenzaron a portarse De forma extraña Tengo mucho miedo de salir No quiero quedar como los demás No quiero morir Vale, hay que pillar estas dos cosas Joder, es que son los seis huecos del inventario Me cago en todo, tío Están a ver incinerador Que incinerador está A la morgue ahí Está ahí El mega inyector este Lo voy a guardar Es que ahora tengo miedo Ahora se puede levantar cualquiera Y le había pegado la patada Quiero decir, me había asegurado Le había pegado la patada O sea que cualquier criatura de estas Es susceptible a ponerse en pie No te imaginas la super putada Que es eso Vale Voy a guardar esto, creo yo Vamos a guardar esto Que parece bastante valioso Empiezo a tener los Los pegachispas La verdad La pistola la guardo Está sin balas Es un hueco más Es así puedo coger la La historia esta Vale, quiero ir a la morgue Ahora tengo que empezar A pensar seriamente En esquivar En esquivar enemigos Y olvidarnos De muchos de ellos El módulo este Me lo puedo poner Es como un ojo Para ponerse El módulo de memoria Fotografía antiguo Pero ni te grabaste Así recuerdos visuales Antiquísimo Pero tal vez Si va todavía ¿Cómo? Esto hace fotos Es una cámara de fotos Las imágenes viejas Se se describen automáticamente Al tomar una foto O sea Puede guardar Seis fotos Supongo que a lo mejor Para hacer fotografías Y no apuntar cosas En un papel Bueno, pero No sé De momento Creo que no lo voy a usar Se puede usar En el reproductor Esto por un casual No, ¿verdad? No creo Es un videocasete ¿Quién tiene videocasete? ¿En qué año está este juego? ¿Quién hay? ¿Cómo va a haber videocasetes Por aquí? Pues sí Hay algunos bichos Que si o si Tienes que matar Tío Lo pasas mil veces Por aquí Vale La morgue Hostia En la puta morgue Hay bichos Sí, claro Que sí Hay bichos Sí Cristo bendito Venga Venga La termita Presionamiento Adecuado De cuerpos Como probablemente Habrás oído Habla de múltiples Cáles de cuerpos De protectores Retirados De servicio Que se reactivaron Espontadamente Y actuaron De manera Efectuosa Según un informe Autopsia De noviembre Aparecerá Todas las unidades Afectadas Mostrando signos De tumores Cancelosos En sus componentes Orgánicos Según ella Medidos de Necesit Completamente Este tumor Podría reactivar La réplica Incluso después De haber estado Muerta Horas No sabemos Que causar esto Y no estamos seguros De a quien afecta Venimos a incinerar Todos los cuerpos Que tenemos Dos incineradores Que requieren Carveración Constantemente Así que estamos Improvisando Estas bengalas Termitas Son capas De derretir El blindaje De las réplicas Y quemar Los componentes Orgánicos Desde adentro Ya solicite más Pero falle Completamente Algún formular Así que tenemos Que esperar Un poco más O sea Así que con eso Con esas estamos ¿No? Hay que quemar Cuerpos Con el Resident Evil Original Me cago en todo Acá Sonriente Y no me quiero Meter yo aquí Ah ¿En serio Me ha pegado? No entiendo Hay algo ahí Subir el CO2 Bajar el gas Subir el O2 Subir el CO2 Subir el CO2 Hay que pillar Entiendo Que la Que la combinación Ah Hay que intentar Hacer esa misma Curva Estás borracho Chico Que mil Combinaciones Está siendo muy empinada La curva Verdad A ver Está Es muy empinada Así Así la hemos empinado Más Igual La hemos empinado Más No sé Si me falta algo Tío Si algo Que más Que me explique Esto No tiene pinta No No Puede que es 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 Sí, pero apenas baja Ni siquiera lo mueve realmente Ahora hemos ido a peor Eh Uh, cuidado Ahí, pichipicha, eh Es que es muy empuinada Pego un bandazo Pego un bandazo interesante Hostia, no... no sé cómo es, eh Tampoco se me ocurre ¿Cómo descifrarlo? A base de prueba y error Pero un poco pichipicha, eh Si cambiamos el oxígeno A tope Vale, si esto me dice... Ah, espérate, espérate, espérate Esto no me dice cómo tiene que estar Esto me dice lo último que he hecho No, porque ahora me dirá gas arriba Ah, no Hay que intentar empinar la curva Así baja recto, ¿verdad? Así va Es una línea recta Entonces, ¿cómo afectamos a la curva? Vamos a bajar el gas solo Baja más Vamos a bajar más el gas Vamos a verlo Vamos a verlo súper pronunciado Se hace una curva Pero no sé yo, eh Bueno, sí, pero no es Pero es muy empinada Vamos a bajar el CO2 A subir el CO2 Cae de bruces ¿Subimos el oxígeno? El oxígeno calibra, ¿no? Porque el oxígeno Teóricamente Espera Si hacemos así Lo vamos a bajar al cero No El oxígeno creo que calibra un poco Entonces si le pongo más oxígeno Con todo al tope que hace Pega un bandazo Le podemos bajar gas Vamos a bajar mucho gas Mira, mira, mira Pega ahí la curvita La segunda curvita Vamos a bajar el gas Ojo Uy Pero ya no baja mucho Además la curvita la hace al revés Es inversa Me falta una curva inicial Jorín, no sé cómo es A ver Lo voy a buscar No sé cómo es A ver Gas, valve, puzzle Vale Parece que es CO2 Por aquí Más o menos Gas por aquí Lo pone abajo O algo Joder, vale Para evitar no ser dispositivo personal Siempre con un fluido de configuración correcta De CO2 Gas y O2 En inicio de la persona apagado Decir correctamente La temperatura Que hasta este salmateria Puede añadir al incendio Y causar una lesión fatal Este incendio está equipado Con un corte de seguridad automática Encerrar el apagado Si detener temperaturas Por el rango permitido Se decida los niveles de CO2 Y gas Usando tres diales Se accede la palanca Apagada O sea la temperatura En caso de configuración incorrecta Corte de seguridad automática Encerrar el agrado Justo tres diales Según la fuente de advertencia Ah, según las luces de advertencia Luego se decida la palanca Era apagado Si la temperatura Está por debajo De la línea publicada La luz blanca Iniciada La cámara de iniciado Se puede abrir de forma segura O sea Hay que seguir la advertencia Si hay que subir el CO2 Bajar el gas Y subir el O2 Subir el CO2 Bajar el gas Subir el O2 Pero me está bajando Una mierda A ver Cómo es Según esto es así Me cago en todo A mí el gas está perfecto Vale, vale, vale Ah, pero es que joder Subir y bajar Están al revés Subir y bajar Están al revés Me cago en Que dejar el ojo ese Que he cogido Que me ha ocupado espacio Ah, vale Las bengalas termita No quiero tener que dispararte De verdad O sea Que me cago en todo Ahora tengo que ir por aquí Quemando cuerpos Y eligiendo que cuerpos quemara Que esa es otra Pues mira Un cuerpo que seguro Me cago en todo Literalmente estaba a punto De quemarla Te juro que estaba A punto de quemarla Me cago en todo Estaba a punto de quemarla Tío Que lo he dicho Digo La voy a quemar a esta Se ponen de pie Todos Pues haga la tarjeta de fuego Si hay la tarjeta en blanco Creo que no Se ponen de pie todos Tío No me quedan balas Esta va a salir mal La gente Si paso por la morgue Ya no tengo que volver ahí O sea Que una vez pase por aquí Si consigo no gastar balas Si no se levanta Ninguna más De las ochocientas Que hay Ah A veces falla Tío Llave de fuego ¿Eso qué es? Tiene un Un circuito único Este tiene que estar En esta tarjeta Nosotros habíamos visto Otro circuito distinto Eh Nope 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 Llave de fuego ¿Dónde se usa la llave de fuego? Ah Va a ser para No corras Aquí no se corre Va a ser para la Esta en blanco No creo, ¿no? Porque se llama Llave de fuego No es tarjeta en blanco Maybe Es donde estaba El símbolo este Del fuego Eso era Aquí, ¿no? Waiting room Es el lock Pero hermano Que ni siquiera puedo Quiero Ni siquiera puedo Quemaros Ah, vale 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 Hace falta Chorrenta mil llaves Pero hermano, tío Eh Vale Vamos a la sala O guardo Llevo ya una hora y pico Me pido y guardo ¿Por dónde voy? Estos dos corredores Están Jodidísimos No 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 me lo puedo creer ¿En serio eliges hacer esa acción? No le puedo pisar la cabeza Que me ha dado dos hostias Vale Eh Todo mal, ¿eh? Vale Vale Pues nada Vamos a dejarlo aquí No tenía cuatro de estos Tengo tres solo Joder Vale Pues nada A la siguiente Tocará El rayo X Aún no sabemos nada Está la llave Vale Habrá una de las llaves Vale La que hemos visto Es una de las llaves Estas Habrá que meterse Aquí Donde la escalera está Para bajar al piso inferior Y ya saben lo que hay por ahí Así que vamos a guardar Y próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós